Es que, en serio, una persona después de los 80 años no quiere vivir, marica. Hágalo intento con su abuelo, pregúntele si aún lo escucha. Porque si no lo escucha, pues, ¿pa' qué putas, no? Pregúntele, abuelo, ¿qué quieres hacer con tu vida? Seguramente le va a responder, no quiero volver a verles la jeta a partir de hijueputas. Me tienen mamado. En serio, es que un abuelo después de los 90 ya no puede hacer nada. A mí me dan ternura esos abuelos que quieren iniciar una carrera universitaria después de los 80. ¿Pa' qué putas? Señor, es una incertidumbre, no sabe si la va a terminar o no. ¿Qué tal la deja abandonada a segundo semestre, marica? Yo imagino a la profesora en clase toda embalada, muchachos. ¿Y el señor que se hacía atrás? Lleva una semana sin venir. Y los pelados, ¿y quién sabe si vuelva, profe? Pero puede perder por fallas. Va a tocar llamar al acudiente. Y los pelados, como, bueno, profe, tengo que hablar con mi Dios porque... ... ... ... Gracias.